¿Qué tal, fans de Nexus Geek Son? Soy, como ya sabrán, el ganador masculino del 51º torneo de karate. Y pasaba por aquí para recordarles una cosa. Si quieren ser tan geniales como yo deben suscribirse a este canal. Nos vemos, y no sean unas nenitas. La temporada 5 de Cobra Kai es una de las temporadas más esperadas ahora. Por la temporada 4 dejo muchas preguntas que responder, pero una de ellas es sobre qué pasará ahora con Eli Hawk Moskowitz después de haber ganado el mayor torno de todos en la categoría varonil, siendo que derrotó directamente en la final a Robby King de Cobra Kai. Ahora es el peleador más fuerte de todos los dojos, lo que quiere decir que tiene muchas miradas encima. Pero, ¿qué podemos esperar de la temporada 5 de Cobra Kai? Además de ¿qué se puede esperar del final de esta misma temporada sobre todo lo que se viene con los demás personajes? Bueno, eso te diré en el video del día de hoy. Así que ponte cómodo e iniciemos con el video del día. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video del canal. Tenemos dos videos diarios. En una reciente entrevista con el portal Men's Health, mencionó varios puntos sobre la temporada 4 de este personaje, de los cuales menciona que la serie tenía planes diferentes para la temporada 4, siendo los siguientes. Recuerdo que me dijeron esto después de filmar la cuarta temporada, que tenían a Tanner Buchanan ganando el torneo durante mucho tiempo. No sé qué cambió en sus mentes, pero a mitad del camino dijeron, ¿sabes qué? Creo que vamos a hacer que Hawk gane el torneo. Y luego me imagino que se invirtió, que luego, Tori ganó el torneo también. Lo que quiere decir que originalmente Sam derrotaba a Tori, mientras que Robbie derrotaba a Hawk, algo que bueno, pudo cambiar significativamente las cosas para la historia que ya conocemos. Ahora, de igual manera se le preguntó, ¿qué pueden esperar los fanáticos de Hawk en la temporada 5? A lo que el actor responde, definitivamente verás un nuevo lado de Hawk. Definitivamente se ha vuelto más confiado desde que ganó el All Valley y hay muchos ojos sobre él. Está en una posición diferente a la que había tenido antes, donde es consciente de que hay otras personas que lo admiran, pero también hay mucha tensión. Nada de eso se fue. Y hay algunos equipos geniales. Y hay algunas personas geniales que terminan trabajando juntas de lo que no esperas. No sé si eso es un gran spoiler o no. Con esto, nos da a entender que tendremos nuevos oponentes para Hawk, siendo de los más rumoreados el gigante Sean Payne, quien pudiera ayudar a Terry Silver a cimentar más el dojo de Cobra Kai. De igual forma, la llegada de más personajes a la serie para poder vencer a Hawk y que éste se posicione en la temporada 5 como el personaje a derrotar para los demás dojos, pues recordemos que la trama de México mantendrá ocupados a Johnny, Miguel y Robbie, además de que John Chris esté en prisión, siendo la guerra directamente entre Miyagi-To contra Cobra Kai, Daniel y Chosen contra Terry Silver y posiblemente Mike Burns. De igual forma, Tori podría estar ocupada en su historia con su tía y la vida de su madre. Añadiendo a eso, que Sam podría dejar de lado el karate, debido a su derrota contra Tori, lo que dejaría el Miyagi-To a Eli, Dimitri, Chris, Abe y Nathaniel, además de los extras. Y posiblemente, la llegada de Anthony Daruso, pero eso lo veríamos casi al final de la temporada, para poder hacerle frente a Kenny Payne. Pero entonces, ¿Eagle Fang? ¿Los chicos de Eagle Fang podrían tener un nuevo sensei? ¿Y quién sería? Hay muchos prospectos como el pastor Bobby y Jimmy, los cobras clásicos y grandes amigos de Johnny Lawrence, pero no sería mucho énfasis en ellos. Ahora bien, Jacob menciona que habrá personas geniales trabajando juntas, lo que quiere decir que John Chris podría trabajar finalmente con Daniel y Johnny. Y bueno, ahora Chosen, para derrotar el imperio de Terry Silver, pues él es el único que sabe cómo detenerlo. Además de que como Terry Silver lo mencionó, él es su debilidad, por lo que la unión de estos cuatro para derrotar a Silver como el mayor antagonista de la temporada 5 es de esperar. Igual, recordemos que Robert Mark Kamen mencionó que Terry Silver estaría involucrado en la temporada 4 y 5, por lo que si ésta llegara a ser su última temporada, debería ser a lo grande. La pelea final de esta temporada tendrá mucha más acción de lo que las últimas nos han dejado, por lo que esta temporada, como su logo, estará prendida. Y bueno, dime, ¿Qué opinas acerca de estas noticias sobre Hawk, Silver y los demás personajes de Cobra Kai? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Ahora, vamos con los Cobra Saludos a los miembros de este canal. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro del canal, está la opción de unirse a la hora de suscribirse, o bien, a la excepción de este video, estará en el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este gran canal te ofrece. Y ahora, vamos con los Cobra Saludos más rápidos que un águila. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal, y recuerda que si quieres salir aquí, debes ser más rápido y audaz que un águila. Y estar atento a todos los videos que subimos. Y ahora sí, ¿Qué más sigue, Sensei Lorenz? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.